En pantalla te lo presento, vamos a mirar quién es el opositor, dirigente secuestrado por el régimen chavista. Fíjese usted a qué se dedicaba, es político, docente e ingeniero de sistemas. Fue presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional para los años 2015-2019. Ganó las elecciones regionales del 2021 por Varinas, pero fue inhabilitado. Este estaba afiliado al partido Voluntad Popular, fue envenenado, escuche usted en su haber, junto a un asistente en el año 2019 y apoyó a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Estaba allí cerca María Corina Machado y lamentablemente fue detenido arbitrariamente 30 horas sin conocerse. Y nosotros en una comunicación exclusiva con la esposa Aurora Superlano está con nosotros en este momento. Aurora, buenas noches, gracias realmente por el espacio para entender lo que sigue pasando en Venezuela.